La Alcaldía de Pasto prepara lo que va a ser un proceso de hermanamiento cultural con el cantón Pedro Moncayo, una provincia de Pichincha, Ecuador, población ubicada hacia el norte de la ciudad de Quito, aproximadamente 51 kilómetros. Bueno, fue una visita oficial, formal, en el término de poder establecer la posibilidad de un hermanamiento entre Pasto y Pedro Moncayo. Tenemos mucho en común, historia, cultura, tradiciones, que le hemos puesto en evidencia el día de hoy, el interés de las partes, en que, por ejemplo, ustedes tienen un evento importante el 24 de junio, aquí en Pasto, que es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nosotros tenemos también en Pedro Moncayo nuestra fiesta, la fiesta de San Pedro declarada como Patrimonio Inmaterial del Ecuador y queremos también participar de este carnaval. Traer nuestro patrimonio cultural y material del Ecuador, una muestra originaria del baile de San Pedro de Pedro Moncayo, Ecuador, a este carnaval que ustedes tienen tan hermoso. Muchas cosas en común, como lo manifiesta el alcalde de Pedro Moncayo, Frank Gómez, sobre todo es fechamiento de lazos de amistad, comercio, cultura y bienestar para las dos naciones. Decirle que Pedro Moncayo es el principal productor de rosas de exportación del Ecuador y queremos ganar el récord Guinness del arreglo floral más grande del mundo y por ahora los tenta Alemania, pero como primeros productores de rosas queremos poner 250 mil rosas en una réplica de las pirámides de Cochasquí que tenemos en el Ecuador y eso pasará el 14 de julio. Así que queremos que sea nuestro invitado de honor el compañero en este hermanamiento para que sea testigo de este récord Guinness en el Ecuador. Así se adelantan conversaciones entre la alcaldía de Pasto y la alcaldía de Pedro Moncayo en el Ecuador para intercambio de variedad de experiencias exitosas que beneficien a Colombia y Ecuador.